Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esta vez estamos en la cocina de Mimi y les voy a presentar diferentes tipos de salsas. Aquí tengo tomate verde con chile de árbol. Lo que voy a hacer, los voy a freír juntos, por favor. Igual, agréguenle por ahí un ajito o dos. Ya que esté de esta manera el tomate, lo vamos a ir sacando para licuarlo. Vamos a agregarle agua y sal al gusto. Este tipo de salsas a mí me gusta acompañar el pozole, el pozole blanco. A veces lo acompañamos con chile de árbol en polvo, pero a mí me gusta mucho con este tipo de salsas. Se los recomiendo mucho. Acuérdense, con el pozole blanco. Miren la consistencia, de verdad que queda muy deliciosa. Ahora vamos a hervir tomate verde, chile habanero y chile de árbol. Ya saben, cuando cambie de color el tomate y los chiles estén blanditos, los vamos a licuar con cebolla, ajo y sal y agua. Y aquí está nuestra salsa. La pueden acompañar con todo lo que se les antoje. Miren nada más, qué deliciosa consistencia. Espero que se animen a prepararla para su familia. Acá yo le voy a poner un toque de cebolla picada, porque le da un sabor muy delicioso. Y más si van a acompañar esta salsa con tacos. Ahora, para otra salsa vamos a necesitar chile pasilla, chile chipotle meco y chile de árbol. Lo vamos a poner a hervir y en cuanto estén suaves los tres chiles, vamos a licuar solamente con ajo, sal y agua. Bien, bien licuadito, por favor. Ahora, esta salsa queda riquísima acompañándola con unos huevitos estrellados o con lo que más se les antoje. Miren qué deliciosa consistencia. Ahora vamos a asar unos jitomates, unos chiles serranos y el ajo. Vamos a hacer una salsa tatemada en molcajete. Vamos a moler bien, bien, bien nuestros tres ingredientes. Y al final le vamos a agregar solamente sal, no vamos a agregarle nada de agua, pues el jitomate nos va a dar su propio jugo. A mí me gusta que quede vayanada. Ahora sí que no me gusta moler completamente los chiles ni los jitomates. Esta salsa me gusta acompañarla con chicharrón. Ahora sí que ustedes la van a acompañar con lo que más se les antoje. De verdad que se las recomiendo. Queda espectacularmente deliciosa. Ahora vamos a poner a hervir tomate manzano. Este tomate es más dulce. Lo voy a hervir con chile serrano verde. Este tipo de salsas es perfecta para carnes de puerco, para algún guiso. Aquí ya está listo. Ya después de que lo pusimos a hervir, lo vamos a licuar con cebolla, ajo y sal. Y por supuesto, agua. Igual, si no lo quieren utilizar esta salsa por un guiso, para lo que se les antoje. Ahora vamos a hacer una salsa de tamarindo. Vamos a necesitar chile morita, nuestro tamarindo pelado, por supuesto. Vamos a necesitar ajo, sal y azúcar. Y chile de árbol también. Vamos a poner a hervir nuestro tamarindo. Y ya que esté un poquito cocido, vamos a agregar el azúcar. Vamos a menear constantemente para que se integren los sabores. Ya que notemos que está blandito el tamarindo, lo vamos a empezar a machacar para que quede de esta manera. Lo vamos a pasar a un plato y le vamos a quitar los huesos. Ahora vamos a freír nuestros chiles. El chile de árbol y el chile morita. Con nuestro ajo, por supuesto. Traten de que el aceite no esté muy caliente el aceite. Para que no se vaya a quemar los chiles. Porque ya saben que si se queman, amargan. Vamos a freírlos bien, bien, bien. Vamos meneándole para que se frían parejo. Tanto los chiles como el ajo. Ya que esté listo y le hayamos quitado las semillas o los huesitos al tamarindo, vamos a proceder a licuar ambas cosas. Vamos a agregar la pulpa de tamarindo que nos salió con los chiles. Y le vamos a agregar ajos. Los ajos que freímos también. Le vamos a agregar sal y le vamos a agregar agua. Traten de que no quede muy aguadita esta salsa. Esta salsa se la recomiendo mucho con mariscos. Con una mojarrita frita. De verdad que creo que ya se me antojó. Vamos a licuar bien, bien, bien esta salsa. Y noten la consistencia. Pero como yo les dije, yo les presento las salsas. Y ustedes la acompañan con lo que más se les antoje. Aquí está nuestra salsa de tamarindo. Y por último, vamos a hacer una salsa de chile habanero frita. Vamos a freír nuestros chiles habanero con ajo nada más. Háganle un corte a los chiles porque si no se van a inflar y van a explotar y se pueden quemar. Vamos a freírlos bien. Y ya que estén listos, los vamos a licuar con el aceite que utilizamos y le vamos a agregar un poquito más de agua. Esta salsa de verdad que si es un poco picante o más bien dicho muy picante, pero tiene un sabor muy delicioso. Bueno, si eres amante, ahora sí que del picante, esta salsa es para ti. Aquí ya le agregamos el agua, vamos a agregarle sal y ahora sí vamos a licuar. Chequen qué hermosa consistencia. Pues bueno, espero que se animen a hacer este tipo de salsas.